Para ponerte a gozar, un saludito muy especial para uno de los accionistas mayoritarios del OnlyFans, mi compadre Panchurri, ya tú sabes. Sí, es Turri. Claro, mi compadre Panchurri. Hola, vamos a Machito, Machito Domen. Un saludo. Vaya. Dice, oye, vamos a continuar entonces. Vamos, dale. Esta canción la solicitaron. Ahora. Vaya. Un saludo para la gente del porvenir. Se indaga. Para la gente del ejército. Se... O no. Dice. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Es que el pensamiento no me da el tiempo, que es sentir lo que me mata. Y aunque estés adentro y ese sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tu boca, no tengo tus ganas. Esta vida loca, 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 con su loca realidad. Se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Pero me preocupa ese sentimiento y no me abandona porque a mí me toca. Esta vida loca. Esta vida loca. Cuando la veo caminando ya a ella le toca esa vida Porque me tiene rojo esa vida loca ¿Qué voy a hacer si es la que me toca? Yo no sé qué voy a hacer si no tengo tu querer Porque me tiene rojo esa vida loca ¿Qué voy a hacer si es la que me toca? Oye, disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¿Qué voy a hacer si es la que me toca? Loca, loca, pero quería más loca Loca, loca, pero quería más loca Ya pa' quédale todo, pero quería más loca Y ahora vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Loca, 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 pero quería más loca 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 loca, solamente soy loca, loca, pero que vida más loca, loca, ay, pero que vida más loca, pero a cualquiera le puede tocar, por eso mira como dice Chacho, tú vive la vida loca, que a mí me gusta tu locura, eso me pone la cabeza mala, eso me pone la cabeza dura, la ocho, tú vive la vida loca, a mí me gusta tu locura, eso me pone la cabeza mala, eso me pone la cabeza dura, tú vive la vida loca, que a mí me gusta tu locura, eso me pone la cabeza mala, eso me pone la cabeza dura. Loca, loca, pero quería, loca, loca Loca, loca, pero quería, loca, loca Loca, loca, pero quería, loca, loca Y ahora, oh, loco, 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 pero quería, loca, loca Y ahorita, loca, loca, pero quería, loca, loca Loca, loca, pero quería más 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 loca, loca Oye, qué rico, qué rico, qué chévere